Música esta buena, esta copia por la bota si nos conocemos si nos conocemos entonces estamos de modo si pues ninguna de las cervezas se le digan nada pero teníamos un cartoncito agregado y es un hombre es un hombre ándale si un pescador de aquí un lanche y no va a tomar porque ahora no está tocando y está pegada porque se quedó bien los dos quedaron en casa se embanto ahí en la playa en la fregada los tenemos que jalar jajajajajajjaj es un hombre como de cus como unos 18 o 20 años una noche se hace allí se hace allí se hace allí y se hace allí y se hace allí y se hace allí me di cuenta que yo estoy allí por el refrigerador iba y llenaba de los colegios y se iba el otro es un que tenía que hacerse el galéxico es un par de años es que tenía pan y tenía tres horas y tenía tres horas y tenía tres horas y tenía tres horas y nosotros sí como sin nada o sea como más y es más ya para cuando nos veníamos este ah lo invitamos a desayunar la compañía al siguiente día nos invitamos a asignar y el otro se acaban y fuimos por él y nos lo trajimos ahora le vengase a desayunar ya les hice un desayuno ahí y luego este se regresó a su campamento y pues ya nos conocíamos en ese día y no pudimos a despedirnos el ingeniero y este no, el chelotito estaba bien dormido o sea no ha sido rompeado solo o sea si uno fuera gacho lo bajas ahí fácilmente ya lo miramos que estaba bien rompeado y ya lo dejamos ahí por favor nos lo cortó la llena si si en ese tiempo tú vayas a toda porque te recenía compadre porque te acuerdas que salimos y nos encontramos a la morra y al vato no sé de dónde ciclos venían verdad el ingeniero se acopló ahí con nosotros compadre dos o tres días no sé nos vamos a tratar de pescar y luego van a hacer la comida yo digo que algo leve no algo leve porque van a hacer comida porque aquí van a llegar a comer sí sí a la hora se acercó de carbón no 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 Son hamburguesas que están rojos. Aquí estamos en la taquería. Tacos de odobada, asadas, tortas, aquí andamos, manchichas, chuneros, Anthony, y Hugo. Tienen chuneros, compadre. Tienen chuneros, compadre. ¿Aquí está? Ya está, ¿no? Sí, quiero ver esa, por favor. A lo mejor estamos en el bar. Sí, está bien. Sí, por favor. ¿Aquí se prende la luz de acá, ah? Sí. No, no. ¿Quieren? No, no, para prender la luz. No, no, para prender la luz. Ah, ok. Ah, lo más lo tiene, así como que para despistarla, amigo. Ah, no se preocupe. Nomás quería para que vaya la luz para grabar. Claro que se me grabó. Sí. Vamos a otro día más de pesca. Vamos a otro día más de pesca. Vamos a otro día más de pesca. Vamos a ver. ¿Qué sale? Está Hugo. Junel. El clima está medio dobladillo, pero... Vamos a darle. Vamos con el capitán Ferra Rayo de Perla Bot. Perla Bot. Perla Bot. Vamos a ver. Perla Bot. Vamos que hemos salido para taparlo, güey. Sí, sí. Sí, guay. ¿Eh? Sí, porque a la fuente, el chico siempre es una madre. Ah, no será. Yo traigo una mochila, creo, eso es el rayo. ¿Sí? Sí, la verdad es que está corta, pero esto puede venir a los caminos. Ya hicieron ahí su mirador, falta terminar, pero... Sí, me dicen que casqueadas con cucharitas o con señoritas. Un poco se lo evite, ¿sí? Con eso se hace la... Con el chaco. Sí. 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 Ya salió. No, lo que pasa es que los comerciales empezamos un poco más tarde. Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. Temprano, ahorita ahí no hay tempranito Aquí está el muelle de Eréndira Ya lo están arreglando Ya le metieron cemento Kevin, Omar Rubio, jugo Arriba, vamos arriba Estadores ¿Qué tal? Veamos Un día más Ya se está activando porque estuvo muerto el mes pasado, estuvo en tomba Igual allá con los maras y con los pasos no salía Con los maras Y el señor de la panguita esa que... A ver, Chonel, para que quede grabado ahí Y aquí vamos Hugo ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? El capi al vallo de Perla Botts Acá Con Pamar Chévere Kevin Ahí está 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 ¡Suscríbete! 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 Ya se limpió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se limpió Las nudes que se veían peligrosas Se nos han ido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí marca? ¡Suscríbete! Ahí está la mancha ¡Abajo! Entonces esta se pega una Hay que tener que la muerda Seguro la palanquita, la palanquita que tiene, no, la otra No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perfecto Subtitulado por Jnkoil 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 No, no, dale, dale, dale. No, no, estaba en la piscina. No, no, estaba en la piscina. ¿Y cuando llega el fondo? No le suelte el dedo. No le suelte el dedo. Está bueno, o se pegaron varios. Eh, no le puse el... Eh, está bueno que... ...que hay... ¡Morretos! ¡Donde, donde, donde! ¡Vamos! 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 ¿Para frente con los carreros? ¿Metele un cambio? No, le hace unas cuantas vueltas Una, dos Ahí me lo Está moviendo creo Tiro loco Es un blanquito A verlo, a verlo Hay que decirle que está caro porque esta vez no sube más ¡Ay wey! ¿Qué es eso wey? El primero para que me estrené Imagínate me pegan dos de esos tres o no los voy a poder sacar Está cabrón eh Qué bonito está Vamos chicos Ahí está Lo agarré Lo agarré mal este corazón Mira Me lo robí el cabrón Que locura Bueno, estos salen en el Endria señores Estos meros salen en el Endria Aquí con Perla Bot Sí Agárrala ahí ¿Para tomar una foto ahora? Sí Creo que ya me agarré y me enganché aquí Chulada eh Chulada Ay wey Ay wey Lo más solo se pegó wey Qué locura Que se pegan con ese tamaño también Que se pegan con ese tamaño también Hasta que se viene la idea Hasta que se viene la idea de que ya vomite esa madre Hasta que vomite Ahí también le puse mucha línea Ahorita con la estirada Ahorita con la estirada Así se llenó ¿Eh? Sí 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 está saliendo muchachos y 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 vamos por ellos y y y y y y y y y